Que yo quiero ser el aire que desnuda tus mañanas Y morir en cada beso de esos que nos despeinan Y vestirme de barrera por si acaso tu te escapas Y ahora sé que soy feliz, y ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca, te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirando, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierta con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien No es como un milímetro de ti No es como un milímetro de ti Yo camino con usted, con el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirando, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierta con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginar Respirar y vivir Un milímetro de ti 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 Que quiero quedarme con tu melodía Que no nos despierta con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti A un milímetro de ti Respirar, respirar Un milímetro de ti